Ya tenemos el contacto con el doctor José Serrano, precandidato presidencial por Centro Democrático. Doctor Serrano, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Buen día. Buen día, Omar. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha estado? Saludos también a todos los ciudadanos que nos escuchan a través de este programa. Así es. Doctor Serrano, a ver, en las próximas horas, hasta el día sábado, se va a confirmar su precandidatura a presidencial por Centro Democrático. La primera pregunta de Cajón, ¿qué lo anima? ¿Qué lo anima a después de algún tiempo fuera del país, en donde si bien ha hecho comentarios en los temas que usted domina, temas de seguridad, temas de inteligencia, ¿qué lo anima ahora a dar ese paso a ser candidato presidencial? Omar, el país necesita en este momento un gran proceso de reconciliación nacional. Ese es el tema, un gran proceso de unidad, un gran proceso de unidad para enfrentar a los verdaderos enemigos que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas. Hay que, me anima justamente el hecho de dejar de lado ya toda esta bronca, esta pelea, esta divergencia, este odio, esta destrucción permanente que están generando los políticos y que al mismo tiempo está generando la violencia, la violencia criminal en el país. Entonces, en un país que se está desangrando, en un país que aparentemente se está constituyendo en una suerte de terreno, de terreno baldío, porque los ecuatorianos no se esconden en sus casas o huyen del Ecuador hacia cualquier otro país para protegerse, para llevar el pan a su mesa específicamente, todos los días, todos los meses, requiere este momento de capacidad, requiere este momento de compromiso. Y desde mi perspectiva, con la invitación cordial y gentil que me ha hecho Centro Democrático, creo que tengo esa capacidad y ese compromiso para entregarle a los ecuatorianos y a las ecuatorianas y enfrentar dos temas que son fundamentales. ¿Cómo resolvemos la violencia, el problema y la crisis de violencia criminal en el Ecuador? ¿Y cómo resolvemos la crisis económica de los ecuatorianos y ecuatorianas? Este es el principal punto, en realidad, por el que estoy animado a comprometerme nuevamente con el Ecuador en esta eventual candidatura a la presidencia de la República. Ok, doctor. A ver, usted habla de dos puntos. Ya vamos a hablar del primer punto de seguridad que usted ya lo ha venido desarrollando, pero igual lo retomaremos. Me voy por el segundo punto. Habla de economía. ¿Cuál es la propuesta de José Serrano en el tema económico? Porque es verdad. Y son dos temas conectados, pero intrínsecamente. Tema económico, tema de seguridad. Si no hay empleo, si no hay ingresos, si no hay plata en los bolsillos de los ecuatorianos hay proliferación de violencia, proliferación de delincuencia. ¿Qué puede hacer José Serrano desde lo económico? Y con una pregunta anexa. ¿Con qué plata? ¿Con qué plata? Suena raro lo que le digo, pero ¿cómo reactivar un país si no hay plata? Pero mire, hay que darle también la vuelta a esa pregunta. O sea, ¿cuál es la propuesta económica? Mientras nos sigan matando ciudadanos en las calles, mientras nos sigan extorsionando ciudadanos que están en sus domicilios, en sus pequeños comercios, en las grandes industrias, en los medianos lugares de trabajo, en los mercados del Ecuador, en sectores agropecuarios. Mientras nos sigan extorsionando, nos sigan plagiando, ¿no es cierto? Muy difícilmente vamos a poder dar la mirada completa que debemos dar al tema de la recuperación económica del Ecuador para plantear este gran plan también que lo hemos venido desarrollando de crecimiento económico y con pleno empleo. Esos son dos factores fundamentales. Pero ¿cómo vamos a lograr ese crecimiento económico, reitero, si tenemos un país que está despedazado en materia de seguridad ciudadana? Entonces, el tema fundamental es, más allá del propio plan de trabajo, por ejemplo, ¿cuáles van a ser las acciones inmediatas desde la perspectiva que hay que tomar para resolver esa crisis económica y esa crisis de inseguridad, de violencia criminal? Están completamente entrelazados, están completamente combinados de este momento. Una de las grandes medidas que vamos a tomar inmediatamente, miren, que no se necesita nada más que un espero, un espero y obviamente redactar el decreto. Si es que los ciudadanos y ciudadanas deciden que nosotros estemos al frente de la presidencia y vicepresidencia de la república a partir de mayo del 2025, el segundo decreto que vamos a firmar después del decreto de posición del presidente de la república, el segundo decreto, antes de generar alguna responsabilidad al secretario de la administración, al ministro ministro del interior, a quien sea, el propio presidente de la república. Yo me voy a ser responsable de la destitución inmediata de esos 1.500 policías que le están haciendo el juego al crimen organizado. Vamos a dar una muestra real y concreta de que el Ecuador puede cambiar inmediatamente sin más reformas constitucionales, sin ganarle tiempo con reformas legales, sin ganarle tiempo y verle la cara a los ecuatorianos, meterse en este juego de las reformas legales, de las reformas constitucionales. Vamos a dar justamente una muestra inmediata a la hora cero de que el Ecuador puede comenzarse a transformar. Ahora, doctor, este tema de los 1.500 policías que usted dice que tienen relaciones, vínculos con la delincuencia organizada, ya no es algo nuevo, usted ya lo ha dicho. Inclusive usted dijo que ya le pasó a la actual ministra del interior nombres y que no se ha hecho nada. Y también ya la policía salió, bueno, salió la ministra bastante molesta con usted al decir que cómo usted va a manchar de esa manera a la institución. ¿Cómo toma ese tipo de comentarios y respuestas por parte de la ministra del interior? Es que ese es el punto, Omar. Es el punto, el juego en el que nos ha querido meter este gobierno, ¿no es cierto? Es cómo el día a día es esa bronca, ese problema entre los políticos y no los policías asesinados en la Amazonía y no las familias asesinadas y masacradas en Durán, en San Borondón, en Esmeraldas, en Manta. Ese es el tema fundamental. Entonces le mandamos los 15 nombres justamente como una muestra para saber que efectivamente ese gobierno no le interesa resolver los temas de violencia criminal en el Ecuador. No le interesa resolver más allá de hacer estos shows mediáticos, específicamente las incauciones de droga. Eso no necesita el Ecuador. El Ecuador necesita en realidad este verdadero proceso de unidad, pero también de recuperar la confianza en la política, en quien esté dirigiendo la presidencia de la república. Les reitero, el primer tema fundamental, el primer decreto que vamos a firmar es dar de baja a esos 1.500 policías infiltrados de narcotráfico en la institucionalidad del país. Y al mismo tiempo firmaremos un decreto para convocar al Consejo de la Judicatura para en 30 días concretar el proceso de depuración de jueces y fiscales que también le están haciendo, algunos de ellos, el juego al narcotráfico. Si no limpiamos la casa adentro en el tema específico y concerniente a la lucha contra la impunidad, el país se seguirá yendo de las manos y no podremos centrarnos en resolver a partir de ahí la crisis económica, la pobreza de los ecuatorianos. Si está consciente, si está consciente que eso va a generar que la gente y sus opositores y algunos medios de comunicación digan Serrano quiere meterle la mano a la justicia. Porque no, a ver, a ver, seamos sinceros y en el papel el ejecutivo no tiene por qué estar depurando la lista de jueces ni de fiscales. A eso le corresponde otro tipo de instancias. Omar, pero mire, mire, justamente en el papel, creo, si usted me permite es un poco correcta, porque lo que he señalado es que firmaremos un decreto convocando al Consejo de la Judicatura para coordinar esa depuración, porque esa depuración la tiene que hacer el Consejo de la Judicatura. Pero obviamente va a requerir el apoyo, el apoyo del ejecutivo, no es cierto, para todos los temas que tengan que ver con el propio presupuesto y con la información que tiene que entregar la función ejecutiva de todos los casos que ha estado llevando el sistema judicial relacionados al narcotráfico y al crimen organizado. Entonces, en otras palabras, como Presidente de la República, seré quien yo mismo, con mi firma, denuncie a esos jueces y fiscales que le han estado haciendo el juego al narcotráfico y al crimen organizado. Para eso va a ser el proceso de coordinación. El Consejo de la Judicatura tiene que depurar, pero alguien, como la gran excusa es que nadie denuncia. Entonces, el Presidente de la República va a denunciar a esos jueces y fiscales que le han hecho el juego al narcotráfico y obviamente al crimen organizado, al igual que en contubernio con estos policías. No puede ser posible que se esté conformando un ejército en las instricciones del país a órdenes del crimen organizado y que los ecuatorianos y ecuatorianas estén viendo absortos, estén viendo con pánico cómo el crimen organizado se toma las instricciones del país y nadie haga nada porque están viendo para cualquier otro lado, porque están viendo sus propios intereses personales, porque están viendo la pelea, cómo pelear, cómo odiarse con los otros políticos. Hay que terminar con eso mal. Entonces, esa depuración conjunta que se debe hacer con el Consejo de la Judicatura y la depuración, que es bajo responsabilidad total de la Presidencia de la República de la Policía Nacional, serán dos realidades inmediatas que se den en caso de que ganemos la presidencia. Doctor Serrano, en otro tema vinculado a la seguridad, en el caso de que usted llegara al Poder Ejecutivo, ¿qué se puede hacer con el tema de las cárceles? Porque si bien el gobierno, el actual gobierno ha hecho una campaña de vallas diciendo que han tomado el control de las cárceles y que todo está controlado, lo cierto es que la Fiscalía General le entregó unos datos a diario La Hora, que los estoy leyendo en estos momentos, y dice que solo este año ha habido 84 fugas de presos, estando militarizadas las cárceles, supuestamente, ¿no? Y que hubo 84 denuncias por parte del SNAI por fuga o evasión y cinco intentos que fueron truncados en su momento. O sea, los problemas siguen estando en las cárceles. ¿Qué se puede hacer en las cárceles y qué va a hacer con el SNAI? Que aquí siempre lo hemos considerado como un país independiente, ¿no? Es como Montecarro o el Vaticano, ¿no? Parece que está totalmente por fuera del organigrama del Estado ecuatoriano que toma sus decisiones y que nadie le puede hacer nada al SNAI. Es que el escritorio no sirve, en este caso, para resolver la crisis criminal que atraviesa el país. Hay que estar en el territorio, definitivamente. Y hay que estar en el territorio controlando día a día, hora a hora, lo que está haciendo cada uno de los funcionarios en el Estado ecuatoriano. Cuando usted quiere invisibilizar un problema, o cuando no le importa un problema al presidente de la República, al gobierno de turno, usted simplemente le baja de esa categoría, ¿no? Cierto. Le pone ahí como una especie de dirección, una pequeña unidad, ¿no? Nada más que no resuelve absolutamente nada. Y eso es lo que está pasando con el sistema carcelario del Ecuador, ¿no? Cierto. Que estaba presentado efectivamente por un ministerio y así tiene que volver a ser. Si nosotros queremos resolver el problema de la crisis penitenciaria en el país, que además es un problema que está también completamente entrelazado al problema de la violencia criminal que tenemos en el Ecuador, hay que priorizar, hay que darle ese rango para que un secretario de Estado se haga cargo. Pero en este caso no va a ser solo un secretario de Estado el que se va a hacer cargo de resolver esa crisis penitenciaria. Tenemos la suficiente experiencia, tenemos la suficiente capacidad para que el propio presidente de la República se haga cargo de resolver esa crisis carcelaria. Esa crisis carcelaria. Y le reitero, son medidas inmediatas que se deben tomar. No hay excusa para que las cárceles no tengan inhibidores. No hay excusa para que las cárceles no tengan sistemas de videovigilancia. ¿Para qué? Para poder hacer un control remoto de lo que están haciendo los guías penitenciarios, los policías, los militares que están allá. Estas fugas que usted ha señalado, estas fugas que usted ha señalado se dan justamente en concubernio, en complicidad con el sistema y con funcionarios públicos que no están controlando absolutamente nada. Hemos estado pensando o nos ha presentado el gobierno actual, ¿no es cierto?, construir una cárcel, traer las cárceles barcasas, construir cárceles en la Antártida, etc. ¿Para qué? Simplemente como cortinas de humo, porque no hemos resuelto el problema carcelario ni siquiera con las instalaciones que tenemos al día de hoy. Entonces, hay que resolver ese problema y téngalo por seguro que tenemos la capacidad y la experiencia para que nunca más se vuelva a jugar un privado de libertad y para que las cárceles, el control de esas cárceles, las vuelva a recuperar el Estado y dejen de ser centros desde donde se dirige el crimen organizado en las calles, en los barrios, en las ciudades, en las provincias de nuestro país. Perfecto, doctor. Antes de seguir con el tema electoral, una pregunta que creo que tiene todo el sentido, ¿no? A ver, hasta el día sábado Centro Democrático regresará a sus primarias y lo va a presentar como precandidato y sabemos todos en el país y que para las candidaturas se lo tiene que hacer de manera personalísima, dice la ley, con respecto de aceptar sus candidaturas. Es un momento, ¿no? Porque esto hay que ir quemando fases ante el CNE y toda la cuestión. ¿Cuándo usted regresará al país ya formalmente para iniciar el largo camino que es una campaña electoral? Sí, inmediatamente regresaremos al país. Estamos tomando todas las medidas de seguridad. No se olvide que hemos sido prácticamente expulsados porque el Estado no nos dio esa protección frente a las amenazas y frente a los intentos de atentar contra nuestra vida, contra nuestra integridad. Tuvimos que efectivamente salir del país, pero vamos a regresar, vamos a regresar no temerariamente. Obviamente estamos tomando todas las medidas de seguridad para poder regresar al Ecuador y plantearle esta propuesta de transformación, esta propuesta de reconciliación, esta propuesta de enfrentar, ponerle el pecho a las balas. El presidente, que el candidato Serrano, les plantea a los ecuatorianos efectivamente ponerle el pecho a las balas, ponerse en la primera línea para enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico y a la violencia criminal. Doctor, dos preguntas que me hicieron cuando ayer anunciábamos que lo íbamos a tener hoy y hay mucha gente que dice, bueno, Pepe Serrano tiene la idea del ministro que fue asambleísta en su momento, pero que luego se mudó a vivir a Estados Unidos y me hicieron esta pregunta, ¿a qué se ha dedicado en estas épocas la docencia, asesoramiento, a qué se ha dedicado en Estados Unidos? Y dos, ¿usted está muy consciente que en el momento que pise Ecuador va a haber gente que le va a querer levantar problemas por todos lados en el aspecto jurídico, ¿verdad? ¿Sí está consciente de eso? Lo que estoy consciente efectivamente es que los detractores, ¿no es cierto?, de la gestión que llevamos a cabo en contra de la violencia criminal van a estar a la orden del día. Entre ellos un grupúsculo también de propios policías, ¿no es cierto?, que han pretendido entrar incluso a la política para denostar la gestión que hicimos cuando llevamos a la cárcel a los alias Ficto, a los alias Junior, a los alias Rasquiña, a los alias Chicto, etcétera, todos estos delincuentes que efectivamente le destruyeron al país, ¿no? Y que vaya coincidencia, el día de hoy están todos ellos libres o fugados, ¿no es cierto?, dirigiendo el crimen organizado no solo desde Ecuador, sino incluso desde Europa. El tema es que el actual gobierno, yo lo he denunciado permanentemente y no se ha hecho absolutamente nada, ¿cierto?, para también responder a su pregunta, por supuesto he estado trabajando en la consultoría, he estado trabajando en la asesoría, porque soy un abogado que tiene también dos maestrías, ¿no es cierto?, he estado pagando mis impuestos, no es que no es que solamente me mudé, no, sino que fui expulsado del país efectivamente porque esa violencia criminal, que ha sido incontrolable por parte de los gobiernos, ¿no es cierto?, el gobierno Alazo, el propio gobierno Novoa, el gobierno Moreno, simplemente así como ha expulsado a otros 400 mil ecuatorianos, también me ha expulsado a mí. Entonces, en esa perspectiva, vamos a regresar al Ecuador para ponerle el pecho a las balas, para jugarnos el todo por el todo en realidad y darle una alternativa de transformación en estos dos, en estas dos líneas específicas y concretas que son con las que debe arreglar cualquier gobierno sensato, cualquier gobierno que está pensando en un proceso de devolverle la tranquilidad, la paz y la convivencia social pacífica al Ecuador, que son resolver la violencia criminal y obviamente combatir el crimen organizado y el narcotráfico que se está tomando el país y obviamente resolver la crisis económica como tal. Doctor, y para cerrar, usted iniciaba esta entrevista hablando del tema de la unidad. En estos momentos hay unas mesas de diálogo entre distintas organizaciones políticas, incluida el Centro Democrático, el Partido Socialista, está Pachacuti que está reto, está la Revolución Ciudadana. Hay los intentos, si bien en estos momentos cada organización está nombrando a sus precandidatos, que hasta el 30 de agosto se puede llegar a unas alianzas. Escuchábamos hace un rato una entrevista con Pedro Granja y decía, mira, si hay una alianza fuerte y se consigue un buen candidato, yo me bajo y me voy de candidato asambleísta. ¿Usted también estaría en la posición de declinar su precandidatura si es que hay una alianza mayor o se ve escéptico y cree que no se va a llegar a un consenso entre las izquierdas y las centros izquierdas? Mire, hemos estado en este proceso durante estos últimos 20 días para lograr a través de este diálogo con candidatos de consenso y una agenda programática también de trabajo, un plan de gobierno militar. Siempre vamos a estar ahí abiertos efectivamente en la búsqueda de lograr que ese diálogo efectivamente nos genere esa agenda de consensos, tanto en lo programático y si es necesario incluso con el nombre de los candidatos. Este no se trata, un tema reitero, de los protagonismos personalísimos que podamos hacer a partir de una causa partido. Aquí tenemos que entrar en una causa Ecuador, en una causa Ecuador. Las causas partidistas tienen que quedar al margen de cualquier proceso de diálogo. Aquí nuestro gran enemigo es la violencia criminal, nuestro gran enemigo es la pobreza y eso, reitero, lo podemos enfrentar si es que además, y de mejor manera, si es que tenemos una gran unidad entre los ecuatorianos y ecuatorianas. Si los políticos podemos comenzar por esa unidad, pues perfecto. En todo caso, estamos listos a que si no es así, presentarle al país una propuesta de transformación y de compromiso que enfrente la violencia criminal, que enfrente esta crisis económica de manera contundente y de manera inmediata. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Hemos tenido al doctor José Serrano, precandidato, presidencial por Centro Democrático. Tenga un excelente día, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Y cuídese, por favor. Gracias.